bienvenidos de nuevo nos encontramos con un niño nos encontramos en la mansión del pianista de nuevo y otra vez un asqueroso y putrefacto niño que ha empezado a entorpecer mi investigación empecé en un principio para ver qué tipo de espíritu era para no tener que repetirme mucho con espíritus que había ni me encontrado de nuevo con un niño y resulta que está siendo esto bastante interesante y por qué no actuar lleva dos más sujetos ocultos bien la entidad al hablarle vale tengo la radio aquí arriba y he encontrado la zona del terror voy a mirar de comunicarme con él un niño un niño vale con el flash con el flash y tener esto con los niños son muy rápidos pero la virgen maría le detiene en esa velocidad para poder huir si has dicho que es un niño no no sea tonto vale esto encontraremos los objetos ocultos muy bien me voy a llevar también lo voy a dejar allí y lo voy a apuntar tenemos un niño el mf el 5 porque cuando ha pasado ahí delante lo he visto bueno lo he visto en la cámara he puesto el mf delante de la cámara de vídeo y es un pequeño truquito para poder verlo siempre por zonas donde suelan pasar mira de hecho tenemos aquí el objeto maldito no lo veo pero lo veré hay un objeto maldito aquí vale para la próxima vez está aquí pero puede estar encima vale esto no funciona de acuerdo la temperatura quizás sí o no me jodas mierda no sé dónde está ponte una esquina mierda no sé los niños son terriblemente peligrosos bueno esto marcada que estaba por aquí si hago así ahí está objeto maldito me lo llevo son los libros están malditos están mal escritos por eso están malditos lo han dito mal si tú dices la cosa mal nunca está también dita así que por eso están malditos los escribieron del revés cual árabe aquí te quedas bien me ha salvado el flash nuevo flash de DC comics no el flash de la cámara eso es lo que me ha salvado bien tenemos un objeto maldito esto es algo que le gusta mucho a los niños joder la corriente estaba aquí este asqueroso ¿no? podéis ver la foto que he hecho he hecho una foto al niño bastante impactante claro me estaba atacando de hecho se puede coger pasa que como tengo demasiadas cosas mira mira el niño creo que está por aquí ahora pasea mucho ¿dónde te has metido? pequeño asqueroso vale esto lo haremos después vamos a probar si el niño pinta está arriba eh viene imagínate estar en una casa y escuchar eso dice si estoy solo ya pero está el espíritu del niño me dejas más tranquilo hay moscas ah lo que veo no son orbes son moscas vale de puta madre puedes escribir en el libro escribe en el libro eran moscas tío y yo pensando que era puedes hablar estoy pensando que era lo del origen del terror ¿sabes? vale tengo que entrar con la cámara para ver si hay orbes en algún sitio puta mierda yo pensando que era el norbes corre corre niño muy rápido pero lo parará esto no quiero gastar más flash no quiero gastar más flash que luego me van a hacer falta me he pillado nada de temperatura me caigo y ¿dónde está? ¡oh! perra no lo he visto deja de golpear y vete aquí lo tengo puesto y aquí lo veía yo el 5 deja el libro no se llega a ver no se ha escrito no si no hay luz quizás si se llega a ver hostia puto crío puto crío a ver vale analizador olvídate escritura pero ahora no escribe pero eso no quiere que haya escrito vale moscas míralo lo estoy viendo en la pantalla dispara a la entidad usa incienso para eliminar vale esto que veía yo aquí que ahora de hecho no lo veo ¿dónde están las moscas? yo pensaba que eran orbes que eran moscas ¿qué te parece? hay que utilizar el incienso vale tengo te ocupado vale de temperatura no he pillado nada lo voy a dejar ahí voy a ir luego voy por el incienso y la neutrino y le damos al niño esto ya lo habrá fulminado ¿no? pero esto me ha salvado la carrera ¿sabes? vale eso está claro que no funciona clarísimo vale vamos a buscar si hay orbes todas las escaleras ¿por qué me hacéis esto? al niño le gusta mucho jugar con las luces no veo pinturas no veo dibujos parece mentira pero cerrar las puertas hace más de lo que creéis de hecho el mismo juego otro indica no veo orbes por ningún sitio puede ser que esté arriba esto porque está encendido también vale no visualizo ningún tipo de orbes vamos a la planta de arriba no ha pintado nada no ha pintado nada no hay orbes las moscas ¿qué ha pasado con las moscas? han cambiado de sitio no están aquí las moscas siguen aquí entonces me había aparecido ver orbes hacemos foto a moscas ah sí hay orbes míralos lo que se ha movido de sitio como me ha engañado esto creo que sube vale vale entonces vamos a llevarlo a los orbes ¿puedes escribir en el libro? ¡escribe! ¡escribe en el libro! ¡buah! el tema temperatura falta temperatura a ver si habla ¡ah! ya sé que está el origen ahí del terror voy a subir la radio vamos a probar si habla voy a ver si se comunica conmigo ¿puedes hablar? coño no hace falta la radio ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿puedes hablar? no te veas 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 ¡ah! mierda me voy de aquí el niño me ha pegado bien casi me ha dado el ataque al corazón vale voz en el sitio me voy a tomar una Eden's Temptation esta misma ¡oh! que bien vale vamos a lo que estábamos por favor a lo que estábamos voz en sitio he hecho in situ bien mostrar pasos el origen del terror bien incienso neutrino gun perfecto son esas tres las cosas que tengo que hacer pero también tengo que encontrar oye enterar un sitio pero yo lo he hecho pero yo lo he hecho quizá tenía que haber escapado porque ya lo pone aquí ¿no? algunos objetivos se lo harán una vez que regrese al hub ¿al hub qué es esto? o sea bueno da igual vale incienso temperatura ya afuera incienso neutrino gun y el libro bien esto es la linterna que necesito vale pues nada primero nos cargamos las moscas luego recitamos el exorcismo y luego le pego en la boca al niño este niño no sabe con quién está jugando vale lo bueno de esta luz es que nos lo muestra perfectamente además muchas veces a simple vista no se ven pero con esto lo veremos bien primero hay que soltarlo para poder utilizar esto limpiamos la zona de moscas con esto también se ve esto realmente es una maravilla este cacharro bien tú que rondas este lugar en el nombre del señor que vuelvas de donde vienes que tu alma regrese a la tierra que tu cuerpo vuelva al polvo así sea la voluntad del señor paso número último paso pero antes del último paso tú deberías de hecho vamos a ver que tienes de hecho debería encontrar el último cacharro esto buscaba yo para defenderme dirás le pegará con esto pero si le hago ya el exorcismo puto frío niño de los cojones ha pasado flotando por delante mío la linterna no tengo linterna jugaremos con las luces a ver dónde acercar a ver dónde acercar ¡gah! ¿qué me dices? no me queda claro dónde está hasta aquí puede ser que sea arriba no pone área esto está arriba está que arriba tengo miedo necesito verlo mira mi linterna ¿dónde está? ¿dónde? qué poco exacto eres hijo mío pone que está por aquí pero dónde no lo veo necesito luz está aquí encima es el muñeco aquí tenemos el objeto maldito cuando son varias plantas es una mierda buscarlo porque ocurre esto lo vi viene flotando viene flotando no me quedan no le quedaban fotos me ha pegado otra hostia vámonos levanta eleva no te arrastres más nos tomamos otra cerveza una cerveza siempre calma las cosas que te hacen los niños el que tiene niños lo sabe se toma una cerveza y se olvida de los niños a ver ya está joder mierda estúpida cámara asquerosa ya da igual todo esto ya no tiene importancia porque me llevo el objeto y coge la neutrino y a la mierda estoy del crío hasta los huevos y encima está aquí ¿sabes? está ahí en la puerta me hace gracia porque está ahí el detector de dándome el objeto porque paso yo por ahí encima ¿sabes? vale pues estos son los dos objetos que hacían falta vale supongo que se refiere a que no marca hasta que no llega se está arriba ¡ah! mira ahora ya me lo ha marcado eso bien vamos a por el puto crío hostia hasta los huevos de él estoy harto de él vale ¿dónde estás? voy a por ti no te escondas es hora de cazar un niño es hora que vuelvas al lugar al que perteneces si no es aquí vuelve al lugar del que perteneces que no era este mundo ya está ya está fuera el lugar está limpio yo solito me los pulmino por eso soy el exorcista más caro del planeta no hay exorcista más caro que yo ni que corra y chille más bueno quizás sí bueno el lugar está limpio así que ahora toca ver los premios me encantan los premios quiero mi dinero quiero mi pasta está todo hecho ¿no? sí aunque esto no me lo marque a veces yo creo que hay que pegarle aquí para que marque pero a veces lo marca solo es una cosa muy extraña esto bueno pues está todo hecho vámonos a ver la pasta a lo de la pasta bueno pues este crío me ha dado un pleno un pleno y que ya puedo comprar otro lugar que va a ser Japón me voy a ir a Japón próximo vídeo Japón próxima parada Japón espero que lo hayáis pasado bien y nos vemos en el próximo ¡Gracias!